Hola, hola chicas y chicos, yo soy Kanda y bienvenidos a un nuevo video chicos, mirad ya es navidad, mirad lo que llevamos H20 y yo Navidad, navidad, diademas navideñas chicos, aparte de un gorrito calentito porque tengo la cara y la cabeza helada Llevo una diadema navideña, mirad chicos, soy un, un que, un duende con gorro, no? Un duende con gorro, pero a la vez soy, navidul, navidul Que son esas orejas, conejito que hace así No ves, te mueven las orejas sola, no hay nadie detrás dándole No A ver, muévela, a ver, a la parte de aquí, ve como lo haces ahora ahí, Laura Ah, adivina mi secreto, quien adivina mi secreto Cuál es el secreto para mover esas orejas Chicos, como puedo mover las orejas así A ver, si los chicos lo adivinan, el que lo adivine, en comentarios le vamos a dar un pedazo de corazón, vale? ¿Y por qué no se nos damos enteros? Cómo consigue, Laurita, mover estas orejas sin... es que no lo sé cómo lo haces No lo sabes, H4 Tengo ni idea, tía Vamos a enseñar un poco todo Mira, chicas, hemos tenido todo en la casa Ah, los adornos navideños Este es un muñequito recibidor Me gusta mucho H4 Y avisa con campana Para cuando se abra la puerta Este es un mini Papá Noel Con un regalo en la mano Como todo buen Papá Noel Siempre traen regalos a los niños Este es nuestro primer arbolito de Navidad ¿Veis? Es el primero, es pequeñito Mira, tiene aquí su estrella polar Y allí hay un nacimiento, mira En la calle, en la cueva Y aquí están los En la cueva de Guajú Esto es el portal de Belén que se pone mucho en España Exacto, ¿ves? El portal de Belén Esto es muy típico de aquí, ¿veis chicos? Aquí hay otro Papá Noel Aquí hay un muñeco de nieve Hay un muñeco de nieve Bueno, chicos Un corazón como el que os voy a dar yo Si en comentarios ponéis todos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Exacto, os quiero enseñaros todo rápido Mirad la bola de nieve Si hacemos así ¡Nieve! Yo no soy Ahora ¡Qué guay! Mira, mira, mira ¡Cuánta nieve! La nieve, chicos ¡Qué bien se ve! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Hace cuatro! ¡Ven por aquí! ¿Qué pasa, Laura? Por ahí el ladro vuelve a la última parte ¿Qué pasa, Laurita? Tenemos aquí Otro arbolillo de Navidad ¡Eh! Es un árbol pequeño Mira Exacto ¡Qué guay! ¡Qué bonito está aquí al lado de Sarita Que está ahí! Y de duende... No, y de... ¿Cómo se llama este muñeco? Que no me acuerdo Es de los apes ¿De los apes? Sí, ¿no? ¿Era el nombre? H20, ¿cómo se llama este muñeco? No se acuerda Lo podemos poner aquí Es un hubi-bugi pequeño, ¿no? Es el duendecillo, el hubi-bugi Que espera que venga Papá Noel Exactamente Él está aquí, digamos, vigilando Hasta que venga Papá Noel Cuando venga Papá Noel Él le dice Papá Noel, ¿puedo meter aquí las cosas, verdad? Esto es un pascuero ¿Un pascuero? Y este es otro muñeco que vigila Un vigilante Exacto Y bueno, chicos Aquí está todo Esto concluiría con este espumillón alrededor del espejo Pero, ¿qué vamos a hacer, chicos? Aparte de enseñaros toda la decoración de la casa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo más guay H4 Vamos a pedir una cosa en la Deep Web ¿Otra vez? Por Navidad En la Deep Web por Navidad las cosas están más baratas Dice que están en oferta Más baratas y son por tiempo limitado ¿Lo sabías? Por eso hay que darse prisa Si quieres pedir algo tiene que ser ya Pero ten cuidado, Laura Porque puede ser bastante peligroso Contra más barato, más peligroso No sé si lo sabes Ostras Pensaba que era al revés, pero no ¿Quieres que te diga lo que quiero pedir? ¿Qué? ¿Te lo digo? Es que creo que no lo has visto Y los chicos tampoco se hacen una idea Me gustaría saberlo Porque algo en la Deep Web para Navidad Yo qué sé Es que no se me ocurre así a primera vista Pero Pues H4 Me enteré el otro día de un malvado Que puedo pedirle en la Deep Web por tiempo limitado Solo está en Navidad Si no la pido ahora Nunca más la podemos pedir Si no la pide Hasta la Navidad que viene A lo mejor no se puede más Exacto Si me dais ahora mismo todos H4 Tú también Venga Un like enorme Os lo digo ya Pero ya os lo digo Nada más que deis el like ¿Vale? Venga a la de texto Todo el like H4 ¿Tú me has dado ya también? Yo sí Pero los chicos no Chicos ya sabéis Ahí abajo el pulgarcito que se ve Le damos todo a la de 3 1 2 2 Y 3 Mira Que guay las orejas Me encanta Este también ha hecho like Vale Todos habéis dado entonces al botoncito de like Habéis hecho así Y le habéis dado al botón del vídeo de like Exactamente Pues venga os lo digo ya chicos Venga Laura Quiero pedir ¿Qué quieres pedir? A papacerdito.exe Versión Navidad ¿Eso existe? Claro que existe Lleva un gorrito de Navidad H4 Espérate Laura Es como que Quiere fastidiar la Navidad Ah es como el Grinch de la Navidad Pero es papacerdito.exe Exactamente Y yo lo que quiero Es traerlo aquí a casa Para evitar que arruine la Navidad a otras personas Así nosotros podremos atraparle Santa Claus Papá Noel vendrá Lo atrapará Y se lo llevará en su trineo De vuelta al Polo Norte Pues está muy bien pensado Laura ¿A que sí? Así vas a ayudar Vas a ayudar a muchos niños Lo ha pensado el conejito que tengo en la cabeza Que bien Este de aquí Pues venga que esperamos Vamos a pedirlo Para entrar a la web chicos Esta vez no lo voy a hacer con mi ordenador Voy a hacerlo con uno especial H20 ¿Qué? Mira enseñale a los chicos otra vez tus cuernos Que le ha gustado un montón a todos Que guay están ¡Cuidado! ¡Oh! Que te trompa ¡No! Están guay H20 Son rojos Pues claro rojos H4 faltas tú con algo navideño Vale yo ahora lo que voy a hacer es Intentar encontrar algo chicos Mientras que estamos mirando la de la web Mientras tanto voy a buscar yo A ver si me puedo poner algo en la cabeza ¿Vale? ¿Cómo qué? Pues no lo sé Algo así parecido a lo que tenéis vosotros Tengo aquí algo especial Para mí Un regalo No Eso es un ordenador especial Encriptado Para que cuando me metan la de la web No me puedan rastrear Ay para que no me la puedan rastrear Es igual Es un ordenador especial Para hacer pedidos en la de la web Exacto chicos Y hay que Cuando utilicemos este ordenador Hay que estar fuera de casa Venid Venga vamos Dentro no porque si no te detecta Que estás dentro de la casa Tienen mucha seguridad Todas estas cosas hackers Está claro Mirad Aquí puedo ponerme H4 Si te puedo poner donde quieras Y hacer el pedido a la de la web Chicos mirad Es un ordenador Que no lo habíais visto antes Vas a partir la H20 Mirad chicos Que guay tu ordenador Laura Me gusta puño Me lo regalé para mí No H20 Esto es un ordenador hacker especial ¿No ves que es negro entero? Exacto Esto lo tenía Laura guardado No es mal que ella lo tiene Porque yo el mío se me rompió ¿No lo sabes Laura? A cada hacker nos dan uno como este Pero se nos ponció H20 a ti también ¿Dónde tienes el tuyo? A mí me lo tengo guardado A buen recaudo Voy a empezar a pedir la de tu web Vale Vale venga H4 No lo que voy a pedir Es a papacerdito.exe navideño Uy uy soy Laura Versión navidad H4 No sé si lo sabes Pero papacerdito Papacerdito quiere destruir la navidad De todos los niños Y de todas las personas del mundo Claro y si lo pides Vamos a contenerlo aquí en casa Y no va a destruir la navidad de nadie ¿Sabes qué pasa? Que creo que se ha liado con el Grinch ¿Qué? Sí Y ese es el que todos los años hace siempre lo mismo Intenta acabar con todos los regalos de los niños H20 ¿Sabías que hay un personaje Que se lleva los regalos de los niños? Uy como se llama el viejo cachinulo No ese es otro Este se llama el Grinch Y es verde Y parece ser que es amigo de papacerdito.exe Me da miedo del Grinch Por eso tenemos que llamarlo Laura Tienes que llamar a papacerdito E intentar contactar con él y con el Grinch Con los dos Para que deje a los niños tranquilos con sus regalos Voy a pedir el pedido A la de una, a la de dos y a la de tres ¿Te lo has dado? Pedido ¿Entonces ahora solamente hay que esperar a que venga? Sí H4 No sé cómo va a salir esto Ha sido un poco caro la verdad Bueno ya sé cuál Porque como ya sabes Laura Ahí el dinero es hackeado Es dinero ficticio Chicos Me da un poco de miedo Este tema de Traer a papacerdito aquí Porque no sé si lo sabéis Pero puede fastidiarnos a nosotros nuestra Navidad ¿Por qué? Porque estamos trayéndonos nosotros a nuestra casa Puede que nos fastidie nuestra Navidad O sea que tenemos que tener mucho cuidado Y poder atraparle Hay que ponerse en contacto con papá Noel Sí H4 Creo que Sarita tenía el número de papá Noel ¿Sí? De hecho creo que está en su casa ¿A papá Noel? Podemos llamarla a ver lo que nos dice Pues entonces eso sería maravilloso si papá Noel estuviera aquí Nada más hay que llamarle Y decirle que venga A hacer una trampa Y atrapar a papacerdito Claro y así papá Noel De golpe acabaría con dos de sus Nemesis No es que no sé cómo se dice Con dos de sus enemigos más difíciles Al que no he podido encontrar en la Deep Web Es al Grinch Claro es que Ese es el enemigo que todos los años aparece Por eso hay que acabar con papacerdito Y con el Grinch Con los dos Vamos primero por papacerdito Y después con el otro Vale He tenido que hacer el pedido por la noche Ya veis porque a la Deep Web Se tiene que pedir por la noche Eso es lo malo Laura Que por la noche hay que tener cuidado Ya lo sé H4 Por eso nosotros tenemos todo encendido ¿Veis? Las luces Siempre El árbol Otro árbol de Navidad Aquí lo que pasa es que hay que decorarlo ¿Veis? Este hay que ponerle luces ¿no Laura? Toma Sí, solo tiene una estrella Es un árbol sin luces Hay que ponérsela Hay que decorarlo todo H4 Y esperar a que venga papacerdito Claro ¿Vas a estar tú atento? Yo estoy muy atento Creo que vas a tener que pasar la noche Y aquí, ven Aquí ¿Veis? ¿Qué es esto? H4 Son las luces que ha puesto H20 Qué guay Son muy bonitas Vienen del cielo Claro De un planeta que hay por aquí Son como muchos rayos láser Todos aquí Que vienen de aquel planeta Del planeta Pues mira Ven Te voy a decirme Vas a tener que pasar la noche En la cabaña de Brujinda Que está decorada de Navidad también ¿Y por qué no la pases tú? Porque tú eres el que va a afilar Que venga el pedido de la de Pueblo Y te ha tocado a ti A dormir ahí H20 H20 Vale chicos H20 Va a estar pendiente Si llega Uy Creo que he escuchado un coche A ver Es un coche de payasos 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 Y a todos los viajes